¡Lunas! 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 Iniciamos una nueva semana, bienvenidos a Milito, tú de la Paz, el 1 de Potosí, Cochabamba, Chukisaca, Tarija, Pando, Beni y la gente de Santa Cruz, bienvenidos hoy a una nueva semana en Unitud. Hoy estamos ya listos y preparados para celebrar el Día de San Juan, tradicionalmente llamada la noche más fría del año, aunque los pronósticos de Santa dicen que no va a ser tan fría porque estará entre los 19 y 30 grados, de todas maneras es una noche ideal para compartir en familia y obviamente pasarla muy bien, aunque nosotros departamentos del interior del país andan un poquito frío a prepararse y a compartir hoy en la noche de San Juan 23 de Julio. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! Un beso a mi parte y saludar a toda Latinoamérica que nos sigue, a Paraguay un beso enorme que nos está siguiendo, también Argentina, también un besito enorme a Uruguay que nos sigue, también a Perú y a todos los países que siempre nos siguen a través de la señal de la red de ITEM. ¡Y ya empezó el programa de todos, por supuesto! ¡Unitud! ¡Iniciamos la semana lunes, lunes, lunes! ¡Bienvenida a Bolivia! ¡Latinoamericanos, chicos! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Iniciaron con el pie derecho? ¿Están bien en el estudio? ¿Hicieron caso a la mamá? ¿Sí? ¿Me parece muy bien? Así todos somos niños buenos. ¡Lama! ¡Queremos decirle amiguito! ¿Qué? La próxima semana, Unitud se está en Paraguay, en el quinquésimo festival interamericano de lanza, representando a Bolivia primera y no va a ser la última vez ni la única vez porque todos los años le vamos a dar duro y este año, por primera vez, Bolivia va y participa en el vigésimo festival interamericano de lanza. Es el único grupo de Bolivia. O sea, chicos, a echarle duro. Un besito entonces a la gente de Paraguay y bienvenida a Unitud. ¡Así es, chicos! A ver, pero ustedes, iniciamos esta semana. ¿Ustedes cómo lo pasaron el fin de semana? ¿Súper bien? ¿Con muchas horas? Obviamente que sí. Ah, hicieron todas sus tareas. El sábado todo lo hicieron. El domingo compartieron con toda la familia y la pasaron bien con nosotros. Por supuesto que sí. Y en este lunes tan diviso esta semana se viene alguien especial para ustedes. ¡Doyco! ¡Doyco! Amiguitos, ¿ustedes saben de quién estamos hablando? ¡Por supuesto que sí! ¡Es la momia con su capítulo contra viento y marea! ¡Veamos un pequeño adelanto! ¡Otra viento y marea es el capítulo de la momia! ¡El capítulo está contra viento y marea, chicos! ¡Ey, Jorge, qué pasa! Estoy muy alegre, chicos. ¡Dejémoslo a un lado, Jorge! ¡Y libertad de no ser satán, porque satán es nuestra! Pero ahora, si viene ese dibujo, ese dibujo, ese dibujo, que no me acuerdo. ¡Ay, necesito a alguien para recordarlo! ¡Toma esto! ¡Y toma! ¡Estoy mirando a patrón mal! ¡Adivenen quiénes vienen con mucha fuerza! ¡A ver si adivinan! ¡¿Esto qué es?! ¡Nada, nada, ni se lo imaginan! ¡No! ¡No! ¡Díganlo sin hablar, chicos! ¡Cinco segundos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Mirámide de muerte! ¿Cómo adivinaste eso? ¡No sé! ¡Ah, claro! ¡Mirámide de muerte! ¡Sí! ¡Ay, su capítulo nos acompaña! ¡Maria Valentina turbina y luego corta con su capítulo! ¡Mirámide de muerte! ¡Vamos un pequeño adelanto de lo que pasará en el fin! ¡Y no se olviden, chicos! ¡Esto son los dos motivos que nos acompañan en esta tarde! ¡Lobo fuerte, María Valentina! ¡También turbina unidos en los luchadores! ¡Y no podía faltar la momia! ¡Empezando este lunes 23 de julio! ¡Uy! ¡Se vienen las muchas días! ¡Sí, chicos! ¡Entonces, mucha diversión en el programa de todos! ¡Horitos! ¡Ya lo sabes, amiguitos! ¡Pues entonces a prepararse y a pasarla bien! ¡Hoy el programa se viene a todos! ¡Pueden a permanecer con nosotros! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Ah, todo está listo y preparado! ¡Me imagino que tú te quieres llevar muchos premios! ¡Ah, te quieres llevar todos los premios de Premiere! ¡No te haces auspiciadores! ¡Quieres contarnos alguna cosa! ¡Nos quieren contar qué van a hacer hoy! ¡Van a hacer una fogata! ¡Van a compartir en familia! ¿Qué es lo que van a comer? ¡Pues saben cómo lo pueden hacer! ¡Obviamente comunicándose con nosotros! ¡Pero no saben cómo! ¡Anabel! ¡Muchas gracias! ¡No! 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 ¡No!